Bienvenidos a este CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información. Ante el inicio de los trabajos de conciliación de la plantilla laboral para que el Gobierno de Michoacán solicite apoyo al Gobierno Federal para el pago de la nómina educativa de nivel básico estatal, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, reiteró su compromiso de vigilar que en el proceso se garantice el respeto absoluto de los derechos de los agremiados. En tanto, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 Michoacán, profesor Héctor Astudillo García, expresó a las autoridades estatales y federales su disposición para sumar en las decisiones que generen certeza laboral, jurídica y seguridad social. Dijo que se mantiene la exigencia de que se liquiden los pagos pendientes a 32.000 agremiados, a deudos que corresponden a prestaciones y otros compromisos adquiridos con los maestros que no abandonan las aulas ni desatienden la misión en las escuelas públicas y no tienen por qué renunciar a sus derechos. Cabe recordar que el mes pasado el pago de la primera quincena y la primera parte del aguinaldo se retrasó nueve días. Se realizó hasta el 26 de diciembre. Y la segunda quincena y la otra parte del aguinaldo se liquidaron apenas el 3 de enero, quedando otros adeudos. A nivel estatal, la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 y a nivel federal, el CENTE, mantendrán el diálogo con las autoridades para conseguir que se cumplan los pendientes. Teresa López-Glorián, CENTE Noticias.